¿Cómo desearía que volviera a casa? Morder con... Ya no lo soporto. Sponka, te extraño. Regresa a casa. ¡Chinga tu madre! Te extraño. ¡Sal y te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz! No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Patricio, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Si no puedes ser mi novia, te voy a hacer el deliciosa. Ya hasta puse un frasco donde meteré tu p***. ¡Estás loco! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Vamos, Sponka! ¡Puedo verte allí! ¡Puedo verte allí también! ¡Y ahí sigues! ¡Te verás muy bien en la mesa! ¿Ya cagaste, Papa Esponja? ¡Oh, oh, oh! ¡Bum! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Está bien! Si no quieres hacer delicioso, ¡Espero que estés contento! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por fin se fue ese maldito enfermo mental sexual líder! ¿No? ¡Ricko! ¡Ya, ya, 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 ya!